¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Yo ya he intentado hacer el hula hoop, pero no me sale. Pero hoy mi amiga Luna, por cierto, ¡saludos Luna! Me ha dado un consejo de hacer el hula hoop más grande porque los que venden en tiendas y en papelería son aros muy chiquitos, entre más chiquito, más difícil. Así que hoy vamos a intentar hacer nuestro propio arro en casa. Lo que van a necesitar es 2.15 metros de este tubo naranja. Van a necesitar una cinta fuerte para amarrarlo de los dos extremos y cintas muy coloridas para decorarlo. Se me olvidaba. Donde compramos el tubo, en la ferretería, también necesitamos un cople que sirve para juntar los dos extremos. Vamos a furrarlo todo con las cintas de colores. Y así nos quedó el arro. Les voy a dar un tip. Siempre se lo tienen que poner en la cintura y tienen que mover en un círculo su cuerpo así. Pero entre más rápido será más difícil. Así que cuando se empiece a bajar le dan la rápido y así se le sube. Pero mientras que está arriba, por favor, no le den rápido porque entonces sería muy difícil. Miren, así cuando se les empiece a bajar aquí le dan recio y ya se les vuelve a subir. Intenten, intenten hasta que les salgan. No les ceden por vencidos. Voy a derromper mi récord un minuto por 49 segundos. Voy a derromper mi récord un minuto por 50 segundos. Voy a derromper mi récord un minuto por 50 segundos. Voy a derromper mi récord un minuto por 50 segundos. Gracias por ver el video.